Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube y en este ejemplo veremos cómo cambiarle el idioma a UDU entramos al usuario, en este caso administrador vamos a preferencias y en preferencias seleccionamos entonces español ya, vamos a salvar y como pueden apreciar, automáticamente ya tenemos todo el UDU en español gracias y nos vemos en el próximo video